Club en el Hood, seguimos representando Yo no estoy cantando, señor, le estoy rapeando La calle, el school, las clases en vecindarios Y yo con mi club, porque somos los de diario Club en el Hood, seguimos representando Yo no estoy cantando, señor, le estoy rapeando La calle, el school, las clases en vecindarios Y yo con mi club, porque somos los de diario Antisobre que se le olvidó el credo Ando solo pero nunca lo celebro Quiero Fanta pa' tomar medicamento Lo que te inspira nunca fue entretenimiento Entré en el tren de tener conocimiento Y entre locales a ninguno vi contento Me vi en los mares donde se agarraron secretos Y en un desierto había sombras de sentimientos Oswald, hoy no voy a bucear La gente quiere ayuda y todos quieren cantar La jura todo mira porque también anda igual La cruda ni me mira porque a mí me vale más Mujer, ya deja ese celular Que hoy no pienso comer, solo si tú te vas Escribo por la 8 y muero por mi gang Revivo por mi madre y triunfo por mi papá Club en el Hood, seguimos representando Yo no estoy cantando, señor, le estoy rapeando La calle, la school, las clases en vecindario Y yo con mi crew porque somos los de diario Club en el Hood, seguimos representando Yo no estoy cantando, señor, le estoy rapeando La calle, la school, las clases en vecindario Y yo con mi crew porque somos los de diario La mente siempre será el presentimiento Y la gente siempre te hará más lento Siempre escribí sin fijarme en el presupuesto Dejé palabras por si era el último apuesto No me emociona el decir que siempre me resto Me decepciona que el racismo valga un peso A estas alturas perdí el conocimiento Quiero el sueño y seguir escribiendo No fingiendo, ingiriendo No me heriendo, yo ni llego Son mil vidas las que tengo hoy Solo en esta más me quiero No fingiendo, ingiriendo No me heriendo, yo ni llego Son mil vidas las que tengo hoy Solo en esta más me quiero Club en el Hood, seguimos representando Yo no estoy cantando, señor, le estoy rapeando La calle, la school, las clases en vecindario Y yo con mi crew porque somos los de diario Club en el Hood, seguimos representando Yo no estoy cantando, señor, le estoy rapeando La calle, la school, las clases en vecindario Y yo con mi crew porque somos los de diario Club en el Hood, seguimos representando Yo no estoy cantando, señor, le estoy rapeando La calle, la school, las clases en vecindario Y yo con mi crew porque somos los de diario Club en el Hood, seguimos representando Yo no estoy cantando, señor, le estoy rapeando La calle, la school, las clases en vecindario Y yo con mi crew porque somos los de diario